Esta es una preintroducción del video ya que Andrea piensa que la voy a maquillar de ZIN que bueno es esto para los que no conocen, no sé cómo se pronuncia pero ZIN y en realidad voy a hacer este maquillaje que va a estar apareciendo en pantalla entonces en el video que va a empezar en 3 segundos vamos a estar mencionando la palabra ZIN Hola yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy me acompaña Andrea Hola que el video pasado estuvo detrás de la cámara, esta vez está Irving allí Hola, ¿cómo están? ¿Ya está quedando? ¿Sí? Sí, sí tiene fila ¡Hola! Como pueden ver en el video vamos a hacer una transformación de ella porque ustedes lo pidieron Estoy muy nerviosa pero confío en Hanna ¡只有 con reopening! 待e! ¡ snapped5! ¡ри ya está! ¡ vehicle cubabi은 anda! ¡Suscríbete al huella! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete al huella y a увидеть el video ve la vuelta! ¡Suscríbete al huella! ¡Suscríbete al huella! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así estaba, no mames. Te ves bien, te ves súper bien. Ah, Pati se va a posar con nosotros a la mesa. ¿Puedo? ¿Puedo? No mames. No mames. No mames. Ya nada más la despedidita. Ya, a ver. Adiós. Bye. Bueno. ¿Es su crush? Sí. Resulta que su crush está aquí. No mames. No, herví. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan reído un buen rato con las reacciones. Este, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales y las redes sociales de Andrea para que vayan y nos sigan. Este, si quieren ver más transformaciones la próxima semana, pues denle like a este video y dejen comentarios. Así que, sin más preámbulo, nos vemos en la próxima. Eso mero. Ya.